Pedro Loli se encuentra atravesando un complicado momento de salud, tras haber sufrido un accidente automovilístico en la ciudad de Trujillo cuando salía de una presentación durante la madrugada del último viernes. Y es que esta vez, Pedro Camus, amigo del cumbiambero, fue el encargado de explicar mediante sus redes sociales cómo se habrían dado los hechos. Regresando de Guamachuco a Trujillo, chocamos con otro auto que venía en dirección contraria. Casi nos vamos al abismo y gracias a Dios estamos acá para contarlo, comenzó escribiendo en su cuenta de Facebook. Según se logran ver en las imágenes compartidas en redes sociales, el integrante del grupo 5 se encontraba dentro de un auto rojo. Luego de haber chocado el vehículo donde se encontraba, el cual cabe precisar quedó bastante chocado en la parte del lado derecho. Seguidamente también se vio otro carro blanco que estaba totalmente destrozado por la parte delantera. Tenemos múltiples contusiones, no hay fracturas, que es lo más importante. La peor parte lo llevó el auto blanco y Pedro Loli sigue con dolores y en observación, agregó el amigo de Pedro Loli. Luego de unas horas, el cumbiambero fue atendido de emergencia en un centro de salud de la zona donde actualmente viene siendo tratado por las distintas contusiones que sufrió. Si te gustó nuestro contenido no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal y activa la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.